Hola, niñas y niños, qué bueno que están acá, porque voy a tener que organizar una brigada de búsqueda. Tomate desapareció. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? ¿Y qué tal son ustedes para seguir pistas? Creo que podemos llamar a la experta. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Tomate? Ayer en la tarde estábamos jugando, pero él estaba como extraño, como cansado. ¿Y notaste alguna cosa extraña, alguna cosa que no está en su puesto? Sí, las galletas de mantequilla esta mañana yo me las iba a comer en el desayuno y no. No estaban en su puesto. ¿Ese olor a leche cuajada es normal, señorita Yoyo? Oye, es verdad, huele feísimo. Nunca había sentido ese olor a mantequilla rancia. Eureka, encontré al gato. Pero creo que necesita su espacio. Ay, gracias, Lupita. Misterio resuelto, aunque un poquito oloroso. Claro, Tomate no ha podido salir de la arenera en todo el día. Obvio, se comió todas mis galletas de mantequilla. Bueno, yo voy a ir a buscar el medicamento, pero ustedes se pueden quedar haciendo pistas y buscando tesoros, porque sí que son buenos para eso. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.